Prácticamente hemos votado a favor, en primer lugar, porque estamos totalmente de acuerdo con la moción, porque por eso la hemos presentado. Porque creemos necesario que la Asamblea Regional, desde la capacidad competencial que tiene, no puede pasar de puntillas sobre un problema tan grave como es el incumplimiento de la ley de renta básica. Que debe analizar la Asamblea Regional en profundidad cuál es la situación de pobreza en nuestra región de Murcia, una pobreza que nos sitúa entre las comunidades con más pobreza de todo el Estado español. Que debe analizar por qué se está incumpliendo una ley que obliga al Gobierno regional a cubrir esas necesidades y que puede esa comisión enriquecernos en ese análisis con la comparecencia de todos los agentes implicados en esta cuestión. Creemos, por lo tanto, que es lamentable que no haya podido salir adelante esta iniciativa y que la Asamblea le dé la espalda, precisamente, a miles de familias que lo están pasando muy mal en estos momentos. Gracias, señora Rezquez. Señora Tomás. Señor presidente.